Hola. Este pequeño vídeo hace unas preguntas críticas acerca de la educación superior en Chile. Parte del debate de la reforma educacional es si las universidades deberían ser gratis, es decir, si se podía estudiar sin pagar directamente por ello. Y un gran número de personajes conocidos del mundo de la educación en Chile hicieron esta opinión pública, Mercurio, Toro Chile de Loi, sugeriendo que la gratuidad sería una medida regresiva en el sentido que sea socialmente injusto. Se trata a los pobres peor que a los ricos. Veamos que en un primer paso se afirma que sería injusto que los ricos puedan estudiar sin pagar, sugeriendo que si van a la universidad gratis, podrían estudiar sin contribuir a cumplir el costo. Se hace referencia a un estudio de la OCTE. Pero no entremos en esto. Vemos cómo es esto de estudiar sin cubrir el costo. Sin contribuir a su costo, si esto es posible. La respuesta depende de cómo responden la pregunta que si la educación superior es un bien de qué naturaleza. Es una pregunta de economistas. Hay dos opciones acá. La primera es decir que es un bien privado. El que estudia, luego ganará mucho dinero, mucho más que los demás, y por lo tanto tiene que pagar. Podría ser. Aquí vemos dos familias, la familia rica, la familia pobre. Primero, la familia rica, que tiene dos jóvenes. Y se dice, bueno, si tu familia tiene dinero, entonces ellos pagan por ti. Y se paga aquí una moneda de 100 pesos para ir a la universidad. Y si vienes de una familia pobre, como los otros dos jóvenes aquí, entonces tampoco hay problema, el banco te va a prestar y tendrás los 100 pesos para ir a la universidad. Y siendo esto así, nadie no puede ir a la U por falta de dinero. Esto, entre paréntesis, también significa que en Chile hay suficientemente dinero para que todos estos jóvenes estudien. Ahora, la misma pregunta se podría responder de otra forma. Podríamos decir que la educación superior es un bien público, porque para el futuro de Chile, económicamente hablando, necesitamos mucha gente altamente formada o capacitada. Y entonces que alguien se forma, no solamente trae buenos efectos para él, es importante para todos. Y por lo tanto, es justo que entre todos pagamos esto. Si se le considera un bien público, eso significa que se va a financiar por la vía de los impuestos. Si tu familia tiene dinero, entonces pagará muchos impuestos. Y si no tiene dinero, paga pocos impuestos. Y eso es muy importante. Si el Estado tiene que financiar las cosas públicas, las cosas de todos, esto en parte significa que no habrá un precio de mercado y entonces cómo se pagan. Entonces hay diferentes conceptos de igualdad, pero el que deberíamos aplicar es el de la igualdad de la carga o de sacrificio. Es decir, el que gana más dinero, tiene que pagar más que el que gana menos dinero. Y tiene que pagar bastante más, porque la utilidad adicional de tener más y más dinero es cada vez más pequeño. Es decir, si el rico paga 10 mil pesos de impuesto, le duele menos que si el pobre paga 10 mil pesos. Y por lo tanto, los que ganan mucho dinero tienen que pagar bastante más impuestos para que podamos hablar de igualdad de sacrificio. Y entonces, el Estado paga con los impuestos cobrados a todos y nadie no puede ir a la universidad por falta de dinero. Y no hay forma de argumentar que es injusto, puesto que las familias que pagaban más impuestos han pagado bastante más para financiar la ida a la universidad. Y no se puede decir que no es posible que no haya dinero para esto. Ya vimos que hay suficiente dinero en Chile. Si no, no tendríamos un millón de estudiantes en las universidades pagando. Lo que sí pasarán es que tendremos menos préstamos que se toman o se dan para financiar estudios de la educación superior. Y entonces, supuestamente, este dinero se usaría para otros propósitos y tendrá probablemente un efecto de demanda en la economía. Avancemos a la segunda afirmación. Si fuera que el Estado paga la matrícula, haya aranceles para todos los jóvenes que van a la educación superior. Entonces, en promedio se dice aquí, un estudiante para decir más pobre recibiría el subsidio de 675 mil y un estudiante del decir más rico, en promedio, casi 2 millones 500 mil pesos. Siendo que la universidad cobra el mismo arancel y que el Estado paga lo mismo, no se pregunte. ¿Cómo es eso? Si el Estado paga un monto fijo para el estudiante, ¿cómo es posible que para una persona se paga 600 mil y para la otra cuatro veces esto? Ahora, como los autores no dicen cómo llegan a esta formación, me imaginé una forma como podía calcularse. Veamos, es conocido que de cada 10 jóvenes del primer DICIL, casi 8 aproximadamente están en la universidad estudiando y del primer DICIL son 2 aproximadamente. Entonces, aquí de las 10 personas de abajo de la familia rica, 8 están en la universidad y de las 10 personas de la familia pobre, solamente 2. Entonces, ya sabemos que se paga una moneda de 100 pesos para ir a la universidad, por lo tanto, de los pobres, 2 pagan sus 100 pesos y de la familia rica, 8 pagan sus 100 pesos. Siendo, entonces, que en cada DICIL tenemos 10 personas, los DICIL son por definición números iguales de personas. Entonces, ahora si dividimos 2 por 10, 8 por 10, entonces, evidentemente, tenemos por persona del DICIL de los pobres, 0, 2, y por persona del DICIL de los ricos, 0, 8. Más o menos, la diferencia de 1 a 4, por las proporciones de la inclusión de jóvenes de cada DICIL en la educación superior. Ahora, si esta es la forma como se han llegado a las cifras anunciadas, entonces es una manipulación, que no tiene sentido para donde lo busco. Y adicionalmente, yo creo que tenemos aquí una evidente falta de igualdad de oportunidades, porque ¿cómo es posible que según si alguien nazca en el DICIL 1 o 10, sin ser responsable de en qué familia uno nace, del DICIL de arriba, llegan 4 veces más jóvenes a la universidad, que el DICIL de abajo, si todos nacimos iguales? Y si es por eso que sería injusto, incluso si este método de cálculo fuera algo razonable, es una tremenda injusticia. Entonces, ¿cómo vamos a argumentar con la injusticia que existe para ser imposible o no riego, en vez de atacar la injusticia misma? Bueno, y por tercero, si uno contempla la lista de personas que aparecen aquí firmando este mensaje a la gente de Chile, entonces, una pregunta que hay que hacerse es, ¿quiénes de esta lista tienen intereses creados en la educación superior? Son más de pocos, pero no lo dicen, y al no haberlo declarado, hay un problema de credibilidad. Lo que están proponiendo es para evitar una injusticia, o es para evitar perder algo que les interese conservar. Entonces, al mirar, lo no dicho en esta columna, en perspectiva, hay que sacar varias conclusiones. Si consideramos que la educación superior es un bien principalmente público, en un país que necesita recursos humanos altamente formados para su futuro, entonces, nos hace falta de lances de más impuestos con igualdad de carga, y esto asegura pagos equitativos por educación superior, donde no es verdad que los que tienen más dinero se aprovechan de algo sin pagar, paguen su contribución justa a lo público en Chile. Y por esta forma de calcular la contribución promedio, sería bueno que tengamos transparencia y no invisibilidad en la argumentación, y que hagamos una reflexión sincera acerca de la igualdad de oportunidades, y dejemos hablar del oportunismo. Con una buena discusión transparente, se puede avanzar. Si yo me equivoqué en la forma de calcular, cualquier persona me podía mostrar el error y cambiaría de opinión, y eso solamente funciona para que transparente paso a paso mi argumentación. Y realmente no sería bueno que quienes filman cartas de opinión a todo el mundo en Chile hagan lo mismo, Yo soy Martin Schaffernich, aquí en mi mail, y estoy a su disposición para discutir sobre los argumentos y eventualmente mis equivocaciones. Saludos.